Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Con un listado nominal de casi 98 millones de ciudadanos de acuerdo al último corte, el pasado 8 de septiembre dio inicio de manera oficial el año electoral 2023-2024, en el que se estarán en juego poco más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República, que por primera vez en la historia de México recaerá en una mujer. Además de la presidencia número 66 en la historia democrática de nuestro país, se renovarán ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de las cuales cinco están en manos de Morena, dos del PAN, una de EMC y otra más del desaparecido Partido Encuentro Social. También se encuentran en juego 500 diputaciones federales, de las que 300 serán electas por principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, 128 senadores, 64 electos por mayoría, 31 por primera minoría y el resto electos por lista. Además de la renovación de 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales, siendo los estados de Puebla y Oaxaca las entidades en que más cargos se disputarán, 2.286 y 1.129 respectivamente. Participan siete partidos políticos nacionales, de los cuales seis de ellos conforman dos grandes frentes. De acuerdo a lo informado por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el presupuesto solicitado para la organización, operación y realización del proceso electoral 2023-2024 estaría superando los 27 mil millones de pesos. Una vez iniciado el año electoral en el mes de septiembre, seguramente será en noviembre o diciembre cuando empezarán a conocerse los nombres de quienes contenderán por los diferentes cargos en disputa a través de los diferentes frentes o bloques y partidos políticos. En una contienda que se vaticina bastante complicada y muy, muy competida. ¿Ustedes qué opinan?